Tengo una parrañosa que con el tiempo Tengo una parrañosa que con el tiempo Fue perdiendo las fuerzas de sus albientos Fue perdiendo las fuerzas de sus albientos Con el sumo bendito de sus pasivos Fue perdiendo las fuerzas de sus albientos Bajo de aquella parra de madrugada Bajo de aquella parra de madrugada Llegaron diez cantores de serenata Llegaron diez cantores de serenata Va muriendo la parra con mis recuerdos Y mis manos parecen su gran cuarejo Muchas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Y el aplauso es bien fuerte Para 9000 peregrinas Gerardo López Acompanados por las cómaras guitarras La primera guitarra de Ramón Álvarez Y la segunda guitarra de Franco Garro Raíces nuevas